Tenemos algo muy importante. Ian nos estaba comentando que era poeta, así es que tenemos un poema para ahora sí comenzar y arrancar con el latinazo. Vamos. Es una traducción de un... ¿Tú lo escribiste este poema? Sí, y con la ayuda de Inma es la traducción española. Justamente todas esas canciones son canciones que tú escribes, son todas de tu autoría. La mayoría. La mayoría. Bueno, vamos a escuchar su poema. Sí. Voy a intentar hablar español. Sí, adelante, adelante. Lo haces muy bien. Qué sexy. Seguramente las chicas aquí en YouTube los andan encontrando sexy. Ya verán también. Así soy sexy. Pues tal vez por aquí vamos a ver los comentarios después a ver qué dicen en el live. Mi país se llama Diferencia, donde los padres no tienen hijos para que se les parezcan, pero para amarlos por lo que son, con un amor infinito, libre de prejuicios y estupidez. Donde el respeto no se da por supuesto. Donde los ricos respetan a los pobres. Donde la poesía no es un lujo. Donde respetan a los animales y las caricias del viento. A los murmullos de la arena. He regresado de un país diferente. Y tengo tantos pasaportes que darte. No hay unicornios sino matrimonios libres. Familias de todos los horizontes. De todas las clases. De todos los colores. Donde no hay lugar para la amargura. Donde no hay armas grises. Donde no se conoce la palabra celoso. Sin pobreza en las esquinas de nuestras calles. Solo el amor del viento. El canto de la lluvia. Ama a tus vecinos como a tus hijos. Ama a tus hijos como a la naturaleza. Ama a la naturaleza como a tus padres que te amaron sin negarte. No te arrepientas de no te arrepientas. No te arrepientas de haber amado por haber amado por haber amado según tu corazón. No haber cedido nunca a todos esos profetas de desgracias. Ama a tus vecinos como a tu, mi país. Ama a tus hijos como diferencia. Ama a la naturaleza como pasaportes que te amaron sin libertades. No te arrepientas de haber amado mi país, haber amado según tu corazón un unicornio, nunca haber cedido igualdad a todos esos profetas de desgracia. Diferencia. Wow. Increíble. Gracias. Increíble manera de comenzar el latinazo. No se muevan porque ya volvemos.